¿Qué tal? Bienvenidos a un video de Clash Royale, en este video carnal jugaremos con 12 evoluciones en Clash Royale Gente, ha llegado una era muy turbia Clash Royale, ha llegado una era muy emocionante Clash Royale Ha llegado una era muy, muy divertida Así que gente, estaremos jugando con 12 evoluciones Estarán viendo como llegamos hoy a campeones definitivos en vivo Link en la descripción de este video Y gente, por cierto, hoy es el segundo día me parece de temporada, ¿no? Vamos a llegar hoy en la noche Código yo soy Rick, en la tienda de Clash Royale Muchísimas gracias a todos los champions que utilizan mi código Y mira, me faltan unas cuantas partidas para llegar a Liga 10 Ahorita han llegado unas cuantas personas A Liga 10, se han llegado ahorita solo 108 personas Y hoy en la noche, ahorita pues después de que termines de ver este video Pásate el stream Vamos a estar rankeando Y vamos a llegar a Liga 10 Y vamos a estar jugando con doble evolución Estaré probando diferentes mazos, estaré jugando diferentes cosas Y por favor déjame en los comentarios ¿Qué te parece la doble evolución en Clash Royale? A mí me parece una absoluta locura, gente La verdad, me sorprende mucho Lo loco que va a cambiar el juego Va a cambiar muchísimo, muchísimo, güey Después de este... Ay, tengo torres de princesas, güey Creo que le voy a meter mejor torre cañonera Después de esta doble evolución Todo va a ser muy diferente La verdad Todo será muy diferente Las partidas van a ser muy cardíacas Las partidas van a ser súper intensas Uy, carnal, le doy reset, eh Uy, le doy reset Uy, ahora me lo puedo cenar al brother Mira, con que me lo cené Me lo cené, me lo cené, bien Vato, es que ya me acostumbré a las torres cañoneras, güey Y después de las torres cañoneras no hay vuelta atrás Vamos, esto aquí para activarme torre No pegues Ay, pegó, güey Es que, por ejemplo, la lanzafogos no pegaría, eh Ni el espíritu tampoco pegaría Ay, güey No, lo solté el chueco, güey Es que era propósito, gente Para que sea parejo Ay, bueno Vamos con la lanzafogos aquí Vamos a rotar con este carnal acá Está bien No, con torres cañoneras Ni loco llegaría el munta, güey Ahí, si me suelta un terremoto Es hasta probable que llegue el munta Aquí no le voy a tirar nada Simplemente esperaré Veremos cómo va a subir a mi rival Y ya está Nada más Va, nada más Nada más No me interesa nada más No me interesa nada más Aquí lo único que necesito es esto Bestia Los mazos ciclos van a estar muy interesantes, eh Ojo ahí Los mazos ciclos rápidos van a ser súper divertidos Por ahí se va Vente a entender al mazo ciclo rápido Claro que sí Va a ser muy, muy épico Bien, voy a plantarle por aquí gente noble Porque sé que ya no tienen el gran minero Y eso puede ser bueno Espéralo El detalle aquí, güey Que los esqueletos evolucionan O sea, unos dios Ah, sí los bajé Ah, pues tengo un torre Pues es el gigante noble, güey Se me olvidó Se me olvidó que el gigante noble ha evolucionado Pues se los baja, güey Es que como nunca uso gigante noble, la verdad Literalmente nunca uso gigante noble No me gusta No me gusta mucho Pero dije, bueno Vamos a probarlo con este viejo mazo que yo utilizaba Me encantaba Mucho este mazo Y vamos a probarlo A ver qué tal Ok Mátala, güey Mátala, mátala, mátala No la mató Después de esta partida Probablemente me cambie de mazo, ¿eh? Bueno, no de mazo Sino de torre, güey Es que se me hace ya raro traer esas torres, güey En verdad Si te acostumbras a las torres cañoneras Esto es extraño Ya después cambiarte es extraño Es muy raro Siente muy extraño La verdad Mira, voy a plantar el mamado acá Es muy extraño todo Bueno, vamos a plantar gigante noble acá Va Va ¿Ves acá? Güey, es que ya me acostumbré a las pinches torres cañoneras ¡Ah! Eso Ahora es raro No traerlas Vamos ahí Vamos, perrito eléctrico ¡Grande! Eso Alza poquito cebo Eso Bien Por rondón Güey, que no Es que Con esa torre el monta pega mucho, güey Con la otra torre Ah, la bestia ya le tomé casi la torre Wow, ok Con la otra torre no pega La otra torre está más mamada Ojo ahí, eh ¡Uy! Le maté el espíritu me parece Y terminamos ganando la partida Güey, se me hace raro con este mazo No sé Prefiero mazos en los que las evoluciones son con un ciclo, güey De hecho hay lava Ahora que me acuerdo Bueno, pero lava No Creo que se le puede sacar más provecho a otros mazos Ahora estamos mejor, gente Ya metimos el cañonero Va, vamos a darle Claro que sí Perde Ahí está Va Por favor, déjame en los comentarios ¿Qué carta elegiste? Para tenerla evolucionada, bros Le regalaron cartas evolucionadas, bros A todos nos han regalado Y... Bueno, ¿qué carta elegiste para evolucionarla? La verdad Yo aún no la elijo Porque, pues bueno Creo que ya las tengo maxiadas esas, güey Entonces No sé si me conviene esperarme, güey Entonces vamos a ver Mira, primero plantamos lanzafuegos Para empezar a rotarla, ¿va? Bueno, es de mazo Lo que me conviene mucho es estar rotando lanzafuegos desde por detrás Güey Cochino Bueno, plantamos ahora esto El detalle que con torres cañoneras Ojalá que no me haya tocado contra cementerio, güey Porque si me tocó contra cementerio va a estar feo La verdad Igual y podría meter la bruja madre en vez del megasbirro, ¿eh? Ojo Podría meter la bruja madre en vez del megasbirro Para todo el desmadre de tropas que va a haber Podría ser hasta muy bueno, honestamente La verdad podría ser muy bueno Voy a esperarme a ver si me tira la habilidad del principito La estoy esperando, ¿eh? Sí, va Es que si me tiraba la habilidad del principito Le saca un poco más de value Por el lado izquierdo vienen unas cuantas tropas Las vamos a bajar con la lanzafuegos El gigante noble no va a conectar mucho por allá Pero la idea es que la lanzafuegos logre robar un poco ahí Que la lanzafuegos robe un poco Y si roba, mucho mejor Bien Perfecto Ojo, la lanzafueguito se baja a todo el mundo del lado izquierdo Y ahora ya tengo un gigante noble evolucionado Venga, me tira una bola de nieve buena Y... no sé qué vaina trae, brother Trae veneno, está medio raro Vamos a hacer una cosa primero que nada Vamos a plantar por aquí la jaula del mamadísimo Va Igual podría llevar esqueletos evolucionados también Lo he roto muy rápido Nah, pero el noble está chido Va Vamos a plantar primero a Megasbirro acá Ahí Y la verdad Ahora Ahora sí Bien A esto puede ser bastante bueno Un noble evolucionado Con Megasbirro Y un rayito Nunca viene mal Adiós Grande, güey Uy, carnal Uy, carnal Eso roba Solo una arquera se va a quedar pegando No, qué lástima Que se quedaron pegando las dos arqueras Pero mira Al menos el noble termina robando bastante Bastante rico Y ahora Aquí Aquí Bueno, pegó Eso no me gustó Pero puedo seguir presionándole Me acaba de gastar mucho el lister también Vamos, que ante noble Uy, la lanza fuego se evo Uy Lástima Bueno Lo bueno que aquí tengo Esto acá Ay, güey, qué pasó La Se me laggeó Se me laggeó Lag Nos dio lag, muchachos Nos dio lag Nos dio lag, gente Va Cambiamos al target del soya Qué bueno Mataguna, perfecto Y la verdad Podría atacarle Pero no me conviene Lo bueno que tengo La torre cañonera La torre cañonera En contra de Muchas tropas Es muy buena Por ejemplo Ahí se la baja muy fácil Ojo Me acaba de soltar El caballero evo Pero yo tengo esto aquí Y además tengo esto acá Y ahora tengo La lanzafuegos Para presionarle Eso, güey A huevo Eso robo mucho Dale, noble Vamos Cuidado Cuidado No nos descuidemos No hay que descuidarnos Cuidado con el principito Aquí Brinca No pegó Acá Acá se van a bajar A ese compa Pero la lanzafuegos Por rondón Sabroso, güey Miren, por el momento Hemos visto partidas Cardiacas Pero no tan Cardiacas Como lo que se iba a ver En verdad Cuando metan Mazos Con reclutas Con bombarderos Mazos con los que Puedas tener cartas Evolucionadas Con una rotación Eso va a estar Muy perro, güey De hecho Había estado probando Con reclutas Evolucionados Y con ¿Cómo se llama? Con el bombardero Evolucionado, güey Eso está muy turbio Porque la rotación Y además si metes Un campeón Es tan rápida Que te permite Tener cartas Evolucionadas Súper, súper, súper Rápido Y eso lo hace Muy interesante Entonces piensa que El hecho de tener Cartas evolucionadas Tan rápido Te permite sacarle Más valor Que si tu rival No rota cartas Evolucionadas tan rápido Y eso está muy bueno La verdad Muy, muy bueno Venga, metándole al compa Africaniet Dale Por ejemplo La lanzafuegos Tarda en evolucionarla, güey Y eso no me gusta Pero pues es parte del negocio Mira, plantamos esta vaina Por acá Esta semana Les voy a traer Muchos masos, gente Esta semana Te traeré Muchísimos masos, carnal Para que estés súper atento Si aún no estás suscrito Suscríbete Porque tendrás Mucho contenido Muy, muy top Con doble carta evolucionada No solo esta semana Sino todo el tiempo Y recuerda participar En el sorteo de Insta Va A ver Ahm Mira, ¿sabes qué? Mejor tiro para robarle Por ahí, güey Listo Ya está Ojo, el mamado Puede pegar por el lado izquierdo Carnal Ah, güey El mamado puede robarle por allá Y el mamado Uy, estuvo tan cerca De robar el mamado Bueno Podemos tirar gente noble Por atrás Mi rival me tira recolector Aquí podría Güey Puedo tirarle rayo Pero la verdad Si le tiro rayo Sería muy mala idea Mira, ya no tiene los bárbaros Significa que el rayo Puede llegar a darme más valor La verdad no sé Pero voy a ir por el lado De que, güey Me la juego, no hay pedo Vámonos Uy, carnal Uy, carnalito Uy, carnalito Pum, pum Adiós Qué bueno que no le tiré el rayo Y ahora eso me permite Filtrarle muchísimo daño Ahora me voy a tirar bárbaros Evolucionados Pero yo tengo la lanza de fuego Sí, con la lanza Oh, y el megasbirro pegó, güey Ese megasbirro prácticamente Le va a tumbar la torre, güey Esa carta hace muchísimo daño No sé si lo sabían Pero el megasbirro Es una super máquina De matar, la verdad, eh Vamos Tengo los esqueletos Para distraer estos carnales Y que las torres cañoneras Conecten muchísimo más Pega Vuelve a pegar Bastante rico Y no conecta Ni un barbarito a mi torre Ahora podemos esperar Y darle un chingo de calma, güey Todo fresco Nada más Nada más Eh, no sé qué malo tiene, carran Ah, la vida Eh, mira, ¿sabes qué? Te voy a derrotar con un barbaro Por allá, güey A ver si te logro robar un poco Roba, roba, roba No Bueno, sí, 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 sí Robó dos golpes Eso me gustó Ay, güey Como que ando con lag, eh Uy, como que ando con un poco de la gente No, no me sueltes espejo, güey No me sueltes espejo, mamón Uy, carnal No me tires un espejo, güey Ah, bueno, ya Es que si me tiraba espejo con sanadora Sería muy turbio Tengo el rayo por si me tiraba ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Apareció como por arte! Pobre güey Pobre güey Pobre güey Desde que le bajaron la vida a los bárbaros Los bárbaros ya no están tan buenos Para tanquear muchas cosas La verdad Antes eran muy perros los bárbaros Para tanquear Pero hoy en día ya no tanto como antes Ojo al espíritu eléctrico Me da tiempo suficiente para resetearlo Y que eso conecte un poco más Cuidado aquí Queda suficiente tiempo para poderme remontar, eh Queda suficiente tiempo para poderme remontar Solo hay que tener cuidado Queda muy poco tiempo Queda muy poco tiempo Ya, 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 ya Que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue Que no llegue, que no llegue, que no llegue, que no llegue Y se acabó Bien Buena Muy buena Muy buena Estuvo interesante ¿Sabes qué quiero probar, carnal? Quiero probar meterle un campeón a este mazo, güey Quiero probar meterle un campeón Estaba pensando que tal vez el mazo me sirva más así, güey Porque va a haber mucho cementerio, gente O no sé si llevarlo con duendes ¿Sabes? No sé si llevarlo con duendes O con guardias Igual vamos a probar con guardias, dale Ahora, gente, siguiente partida Va Contra Bladewin Empezamos No sé si empezar con Nole, güey No lo veo tan descabellado, güey La verdad No lo veo tan descabellado, güey Esto puede estar bien Ajá Para arrancar, güey Y estar jugando a mi ritmo Bien, ese principito es importante ahí Y esto con esto Este barbaro es importante también Bueno, aquí necesito algo para bajarme ese principito, güey Porque este güey está bien bravo El recluta del lado derecho me está robando mucho Ese recluta me está robando demasiado, güey Va a tirar barbaro más cargado para arriba, güey Para que conecten su torre Ah, no, pues tiene esas torres cañoneras No pega Ok Va Suelta las arquitas cebo Bestia, güey Las arquitas cebo con reclutas evolucionados Puede ser interesante Ya tengo que llevarla con mucha calma, güey Lo que más me conviene primero Es ahorita tirarme gas birro Y si quiero atacar Atacar con noble Pero mientras, no O sea, no soltar nada más No soltar nada más Sería muy peligroso ahorita Bien A ver Ahora primero megas birro quedamos, ¿verdad? Sí, primero megas birro, hemos dicho Ajá Esto va a estar feo, güey Pero lo que sí sé Es que me conviene primero Tirar aquí una lanza a fuegos Con espíritu eléctrico Y tirar aquí un gigante noble Directamente, güey Y si quieres hacemos torre por torre, carna La verdad no tengo tantas opciones Bien Es que, la verdad La situación para mí era más complicada, güey Porque tenía demasiadas tropas pequeñas, güey Yo tengo torres cañoneras Entonces Yo sufro en este match Mucho ¡No! Los duendes mataron al megas birro, güey Qué ratas Ojo aquí Se bajan a los duendes Es importante Bueno Tengo el espíritu eléctrico para rematarlos Aquí Pum, 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 pum Perfecto Y ahora plantamos aquí un mamado Hay que tener mucho cuidado en este match Hay que tener mucho cuidado aquí, bro Plantamos primero estos compás Creo que me pueden molestar incluso más Las arqueras del lado derecho Que lo que viene por la izquierda Porque esas pegan de lejos Entonces Por eso preferí utilizar las lanza a fuegos de ese lado Muy bien Y aquí sí vale la pena tirar esto ¡Vámonos! ¡Bum! Un rayito allá bien fresco No mames No, 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 no Un rayo para matar a una arquera ¡Qué grande! ¡Dios! Un rayo para bajarme a una arquera, güey ¡Dios! ¡Qué pro! Bien Bien Vamos Bien Bien, 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 bien Aguantamos Aguantamos Eso La verdad, para lo que venía está Está chingón, güey ¡Vamos! Pilas aquí, eh No me conviene tirar el noble al medio ¿O sí? Eh, me vale chile ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso Otro más ¡Bum! ¡Oh, qué rico! Ahora cuidado Ahora cuidado ¡Oh! No, Predict Ok No mames No mames ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pensé que me haría el Predict antes, güey Pensé que me haría el Predict antes, güey ¡Ay! Yo sabía que iba a tirar duendes, güey Pero No sabía cuándo Entonces ¡Ah! Por eso no se lo tiré antes Porque dije ¡Ah! El vato vio de matar a los duendes Y no me los tiró Pero bueno Bueno, chicos Espero que les haya encantado Un enorme like Y suscribirse Les gustaría Un saludo Yo soy Ricky Y nos vemos mañana con un nuevo video Chau, chau Recuerden que estoy en vivo El link en la descripción de este video